Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana Sé que todo será igual, no cambiará mañana El sol volverá a salir, la luna será más blanca El río será más río, no caerán las montañas ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano? ¿Por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existen hadas, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué sin ti ya no hay más vida? En un día profundo y claro, llegarás a buscarme En una carrosa blanca como en los cuentos de antes Tú seguirás allí, yo seguiré soñando Ese beso que al final te robaré mientras tanto ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano? ¿Por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existen hadas, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué sin ti ya no hay más vida? ¿Por qué no hay más vida? Porque me quedo muda, prendida en tu mirada Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existen amas, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida La 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 Gracias.